Hola gente, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal de confianza cuando se habla de coleccionismo, reviews, curiosidades de Transformers y una que otra cosa más. En esta ocasión estaremos haciendo el unboxing ASMR de Shatter, de Studio Series, en esta versión número 59 que tiene todo el keyboard de su modo Jet que veremos. Aquí está la versión destruida con lejía. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un saludito al pan a Pepsi Convoy. ¡Gracias! ¡Gracias!